Desde Paraguari nos llega una información, una suerte de nuevo capítulo de la historia de un repudiado, posiblemente con algún tipo de trabajo por parte de algunos de los habitantes de la zona de Paraguari, por, entre comillas, trabajos especiales que andaba haciendo. Alberto Ordinidad, una suerte de macumbero que ahora, aparte de haber sido repudiado, golpeado, ya fue atacado con cuchillos, Reinaldo. Así es, Oscar. Alberto recibió una estocada en el pecho con un puñal en la altura del corazón. Es la zona 4 y que toca algunas arterias delicadas según los médicos tratantes. El mismo se encuentra en este momento en el hospital regional de Paraguari con pronóstico reservado. Ellos le están cuidando, le están drenando. Ya decían que en la zona de los pulmones le trajeron cerca de dos litros de sangre. El mismo permanecerá en el hospital. En el hospital de los agresores serían los integrantes de la familia Espino, quien permanentemente tiene problemas con él y que piden precisamente a que éste abandone el barrio. Esto ocurre en la compañía Rincón Guazú, en el distrito de Huicuji. Nosotros hablamos con la tía, hablamos con la señora Blanca Fretes y también sobre la denuncia policial. Recogimos la versión del oficial inspector Pedro Cardoso con relación a lo que ocurrió. Todos los días. Supuestamente los vecinos le ingresaron a su domicilio sin permiso y hubo riñal entre los involucrados. O sea, es una gresca. Es una gresca, sí. ¿Ya venían teniendo problemas permanentes? Sí, de hace más o menos dos o tres meses. Ya ellos estaban quedando, hay un conflicto entre ellos. ¿Ellos indican a la familia Espino siempre? Siempre, en todo momento, a los hermanos Mario Pino y Antolín Pino.